Luego de que delincuentes se rompieron en una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad en la capital Tuxtla Gutiérrez el pasado miércoles 30 de octubre, el saldo de este atentado fue de dos personas muertas y una más resultó herida. Se hablaba inicialmente que el móvil pudo haber sido un asalto, pero el ataque fue directo, contra quien en vida llevará el nombre de Emanuel Camacho Díaz, aunado a un elemento de seguridad que también fue atacada en el lugar. De acuerdo al Inegi, los delitos más frecuentes en Chiapas durante 2023 fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión, delitos que aumentan en ciertas temporadas como fin de año, temporada vacacional o panorama que se ha registrado en Chiapas en días de quincena. Con el propósito de mantener un ambiente sano y evitar enfermedades respiratorias entre la sociedad y la capital, la Secretaría de Salud Municipal instaló un módulo en el Palacio Municipal para aplicar la vacuna contra el virus de la influenza. La aplicación de la dosis es gratuita, en un horario de 8.30 de la mañana a 13 horas. Ante la próxima celebración del Día de Muertos, el secretario de Salud del Estado, Francisco Mariscal Ochoa, supervisó las acciones del operativo en panteones que se llevan a cabo a través de los 10 distritos sanitarios para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue, chikungunya y chica, con el propósito de brindar entornos seguros en esa época de gran afluencia a los panteones. La directora, productora, editora y traductora Maya Sotzil, Ana Suyev, fue galardonada con el premio Mejor Largometraje Documental Mexicano en la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.